¿No será esto Shade? Amar a ellas pop ¡La fotografía! Mira, 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 mira Gallina de piel Es que no puedo más ¿Habéis llegado a la chica? Hola, vengo a reaccionar a las cuatro hermanas Bellido Durán Por si no lo sabéis, pequeño resumen para poneros al día del culebrón Los Marías se ha separado Y ahora hay dos grupos musicales Marías Pop y las cuatro HP HDP, no, HDP, no Las cuatro HBD Que son las siglas de cuatro hermanas Bellido Durán Marías Pop sacaron su primer single ya hace unos días o semanas Y seguía bastante la línea de Flos María Pero, las cuatro HB, HDP, HDP, es que dale con HDP, eso es otra cosa Las cuatro HBD, por lo que he visto por redes y creo que vi un mini teaser Han cambiado como bastante el rollo Así que estoy excited para reaccionar a su debut single Estate al loro Al loro, al loro porque lo vamos a ver ahora mismo Ya para empezar, el logo Yo digo sí Veo la H, veo la D, pero la B Ah, sí, claro, la B también El logo es de 10 O de 4 sobre 4 El logo es de 4 sobre 4 hermanas Bellido Durán Allá vamos Ojo, ojo Ellas internacionalas Han dicho ¿Han dicho Flos María Flos María sí que ya tuvo recientemente algunos videoclips con Koryo y tal? Pero aquí el mood, el mood, el rollo Es como, eh, estamos por encima de todo eso Hemos hecho un upgrade impresionante Guau Y se los ve en la cara, están como sonriendo todo el rato en plan Sabemos lo que estamos haciendo Lo estamos petando Guau O sea, guau Ese saltito ya le está dando otro rollo, otra dinámica Es un... Esto no será K-pop K-pop cristiano-catalán Pero K-pop al fin y al cabo Dilo, reina El ritmo también La edición Los planos de forma de respiraban más Eran más lentos y tal Aquí hay un... Aquí es un... Esto es profesional Además, la fotografía ¡La fotografía! Amigas La fotografía El plano La luz Que han buscado Literalmente la puesta de sol Ahí estando Me lo sé Veo ahí como esperando en plan Ay, se está poniendo Encima, claro Que grabar con puesta de sol Tiene que ser ya Porque se va Se va O sea, dura nada Está bajando Está bajando Está bajando Está bajando En posición Está bajando En posición Acción Corre Dale ya Que se va el sol Con la luz esa del sol Ahí medio caído En este plan O sea Ojo a la fotografía Guau Guau Y los saltos Y el movimiento de cámara Son movimientos de cámara Así como de ¿Sabes? De videoclip dinámico Esto está mejor que los vídeos De Leticia Sabater Por ejemplo No estoy analizando demasiado la canción Porque me ha sorprendido tanto O sea El rollo Es como muy moderno Es decir Que la letra No la acabo de entender Es como que entiendo Solo como Los Los picos finales De cada verso ¿Sabes? En plan El cielo El oro Hacer el bien Es que estoy demasiado fascinado Con el videoclip El bien ha triunfado El bien ha triunfado Oye que me Que me añadan al grupo ¿No? Que creo que se me da bien O sea Ese movimiento de Ahora Me arrodillo O sea Coreográficamente Yo no tengo ni idea De baile ni coreografía Pero Como espectador medio Que lo está viendo Ojito Porque yo es como Jazz Jazz Dilo Dilo Vale Creo que ya estoy entendiendo Un poco Si está tan loro Hacer el bien Para que no te pierdas el cielo ¿Sabes? Básicamente es como Sed buenas Amigas Porque Si no No vais al cielo Y os lo estaréis perdiendo Pues El cielo Creo que el mensaje ese Toma salto Pero te lo dicen como Saltando ¿Sabes? Es como Jazz Jazz Voy a ser Buena persona Para ganarme el cielo Porque me lo están diciendo Saltando ¿Sabes? Eso que no te pille el toro Porque no sabes Cuando te vas a morir ¿Sabes? Te puede atropellar Un trolebus De aquí a cinco minutos Cuando salgas de casa Y si no ha sido bueno Ya no Ya no podrás serlo Ya se te habrá pillado el toro Bueno El trolebus El torolobus Y ya no habrá Ya no Ya está Ya te habrás perdido el cielo Tienes que ser bueno Ya ahora Este plano La perspectiva La dinámica La Flos María Eran planos Valga redundancia Muy planos ¿Sabes? Plásticamente Estéticamente Fotográficamente Eran planos muy planos No tenían como Textura La cinematografía La cinematografía ha mejorado Pero vamos Un montón Es que me hace mucha gracia las expresiones Sé que lo estoy petando Sé que soy la puta ama Y no puedo no sonreír ¿Sabes? Espérate Este plano No voy a decir más Este plano También decir Los outfits Es como Flos María Hu Flos María Hu Estos outfits Luego cuando salen individual Sí que tienen vestidos más del rollo Del rollo clásico Porque es que no es que renieguen Sabes de dónde vienen Simplemente es que están avanzando Este drop Es que no puedo más Ya estás Habéis llegado Chicas Ya está Ya está Ya está A mí no me gusta ser de un bando De otro Pero Marías Popwish Mira, 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 mira No es broma Tengo la piel de gallina literal No sé si se puede apreciar Pero es que no es coña Gallina de piel Ella es sorprendiendo Porque en el outfit del vestido No habían salido juntas aún Y es como para acabar Hacen este plano En plan Estate al loro Teoría, fan Teoría Teoría conspiranoica El mensaje Es como Bueno, estate al loro Esté bueno Irás al cielo No te lo pierdas Cuidadito Tal Pero No será esto Shades Marías Pop Marías Pop ¿Cómo se llame? Marías En plan Estate al loro Porque os vamos a adelantar Os vamos a pasar Habéis sacado vosotras El single primero Pero Es mejor Tarde y mejor Que pronto y mal Eso es lo que Lo que estoy interpretando yo Bueno, bueno, bueno Bueno La espumita esta luminosa Qué rico un 10 Qué rico un 10 Estate al loro Estate al loro Estate al loro Estate al loro Es un temazo Es un temazo Es un temazo Gracias por ver el video